Bueno, en esta ocasión tenemos modo evento y el objetivo es terminar en sexto puesto o mejor. Estamos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, Grand Prix, y en este caso sería en Ocon, el piloto Ocon, Esteban Ocon. Vamos a terminar sexto puesto o mejor. Vamos a ir. Vamos a subir el combustible al nivel 3 y aquí. Vamos a subir el combustible al nivel 3.0. El radar sugiere que el tiempo va a cambiar en unos 5 minutos, así que mantente alerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la delta es que hay que tener cuidado, si ven en la parte superior derecha muestra la delta, entonces cuando está en verde es que vamos bien. Pero, cuidado, tampoco podemos dejar un minuto o un segundo. Perdón, un minuto o un segundo. El coche de seguridad virtual está acabando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. DSV acabando. Expira en la bandera verde. Vamos a volverte. Bueno, hay que ver que vaya un poco de lluvia. Vamos a volverte. Si no alcanzo a ver que empaile, ¿qué es lo que configura? Bueno, apenas veamos que caigan algunas gotas... Ricardo encabeza la carrera. El coche de adelante va... 4,2 segundos. Está lejos, está lejos. El coche de adelante va... 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 Ya hemos quemado casi todo el excedente de combustible. El nivel se va a equilibrar en mare... No te preocupes, todo es que... Esto ya medio lo controlo. Bueno, llevamos 50 vueltas, faltan 6 y... ...estamos viendo una otra vez. Me pegó... Ya, mi feo, no lo puedo hacer. Se me pegó, pero no lo puedo hacer. Un segundo a dos. Y otro... ...está en la otra vez. Entonces, me pegó, pero no lo puedo hacer. El otro que va a pasar. Ten en cuenta que la pista está cada vez más mojada Aún así es mejor que sigas rodando por ahora Si montamos las intermedias tan pronto perderemos tiempo Uff, bueno, me tengo un intermedio mejor Vamos a meternos en boxes Vamos a jugar Lola Vamos a jugar Lola Tengo cinco vueltas Y las olimos pues que o poco Dale, dale Tengo cinco vueltas Parece que va a seguir nabiendo Se prevé un agua cero en 10 minutos No me puedo soltar más curvas, eh Me penalizan y las guiamos Quedan unas cinco vueltas de combustible Más las guiamos Más suave la asentina Más suave la asentina Más suave la asentina Más suave la asentina Los comisarios han desactivado el DRS. Repito, DRS desactivado. Los comisarios han desactivado el DRS. ¡Vamos a buscarle el DRS. Gracias por ver el video 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 Cuidado, cuidado Bandera verde 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 Bueno, en la próxima entraré si... ...lo sabía... Sin gasolina, sí te fallo... Bueno, pues será otro video donde lo pueda superar... ...vamos a entrar cuando Boxer lo decida... ...pero en este caso no funcionó... ...sólo nos quedan unas dos vueltas de combustible... ...no es que necesito... ...no es que necesito... ...me, ¡eh! ...y me, 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 me... ...y me, me, me... ...y me, me. El coche de delante va muy lejos, tres, más dos segundos. Eso está ahí. Lo podemos pasar, ¿eh? Queda una vuelta, lo podemos pasar. Pero lo lejos es por el mar. No lo haces pasar, no lo haces pasar. No, no lo haces pasar. No hay que bajar, no hay que bajar. No, no hay que bajar. No, no hay que bajar. Sí, ese es un trozo. Sí, esa es la vuelta. Él te pasa. Estima que tenga la penalización Más estima Última vuelta, repito Última vuelta Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo Llevas el depósito vacío No importa la penalización Más estima Estima la penalización Más estima Más estima Se ha acabado esto Es una gasolina La última vuelta Más estima 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 Cuando me lo pidiera Yo creo que los neumáticos no me aguantaron Puede ser Y la gasolina Pues claro No la administré bien Bueno Aquí tenemos a los pilotos ganadores Bueno amigo Vamos a ver si en la próxima carrera sería mejor Esta vez no la he podido superar Vale Bueno amigo Hasta la próxima Disfruten del video Más estima